Los precios subieron en octubre el 5,4%, una décima menos de lo que el Instituto Nacional de Estadística avanzó, pero casi un punto y medio por encima de septiembre y es el nivel más alto de los últimos 29 años. El encarecimiento de la electricidad ha sido la principal causa de esta abrupta subida, porque lo que más ha influido en el repunte de octubre ha sido el grupo de la vivienda, que se ha incrementado más de un 20% en un año por el aumento de los precios de la electricidad. También ha influido en el aumento de la inflación de octubre el grupo de transporte, con un alza de más del 12%, consecuencia de la subida de los precios de los carburantes para el transporte personal. La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumentó cuatro décimas hasta el 1,4%, cuatro puntos por debajo del IPC general, y es la diferencia más alta entre la tasa general y la subyacente desde el comienzo de la serie en 1986. En términos mensuales, los precios subieron en octubre un 1,8%, impulsados también por la subida de la electricidad, pero sobre todo por el aumento del 11% del grupo del vestido y calzado. La electricidad subió en octubre un 10% con respecto a septiembre, mientras que el gasolio se encareció un 5% y la gasolina casi un 3%.